Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es y hoy te contaremos la fantástica historia de la persona que desarrolló el primer esquema Ponzi, la primera estafa piramidal a gran escala. Y les hablo de Carlo Ponzi, su precursor. Esta historia es fantástica, te explicaremos cómo identificar un esquema Ponzi, te hablaremos de su historia pero también aprenderás cómo prevenir meterte en una estafa piramidal. Así que quédate hasta el final, hasta las conclusiones y ahora comenzamos. Era el año de 1920 y centenares de personas que esperaban ansiosas con su dinero en la mano. Debieron regresar a sus casas decepcionadas, cuando él anunció que no seguiría recibiendo depósitos. Para entonces, este italiano que había emigrado a los Estados Unidos con los bolsillos casi vacíos, se había convertido en un millonario. Llegué a este país con 2 dólares con 50 centavos en efectivo y un millón de dólares en esperanzas. Y esas esperanzas nunca me abandonaron. Esto fue lo que dijo Carlo Ponzi a finales de julio de 1920 al diario The New York Times. Por aquellos días, este carismático empresario se había envuelto en una gran polémica. Las autoridades habían abierto una investigación en torno a su compañía, la Security Exchange Company, para tratar de comprender cómo en el plazo de unos 7 meses, Ponzi había recibido millones de dólares por parte de miles de inversores, pero sobre todo querían saber cómo fue capaz de ofrecerles un interés del 50% en el plazo de 90 días. La información sobre la apertura de la investigación causó un gran revuelo en Boston. Hubo conatos de disturbios y hasta algunas personas resultaron heridas en una oportunidad en la que la más enardecida intentó entrar por la fuerza en las oficinas de la empresa para exigir la devolución de sus fondos. Miles de inversores estaban nerviosos y comenzaron a apilarse cada mañana frente a las oficinas de Ponzi, quien en menos de una semana logró calmar las aguas y transformar las dudas en seguridad y simpatía. El día que las autoridades anunciaron la investigación sobre los negocios de Ponzi, el empresario compareció públicamente junto al fiscal de distrito, diciendo que daría todo su apoyo al procedimiento y ofreció garantías de que pagaría hasta el último centavo. En aquel momento, estimó las deudas de su compañía con los inversionistas en unos 3 millones y medio de dólares y dijo haber acumulado una fortuna en torno a los 8 millones 500 mil dólares, por lo cual él aseguraba tener el dinero de sobra para cubrir las inversiones y aún así quedar con una buena fortuna. En ese sentido, Carlo Ponzi explicó que su negocio se basaba en sacar provecho de las diferencias en el precio de unos cupones de correo postal internacional, que se vendían en distintos países. La idea era convertir los dólares que obtenía de los inversionistas en divisas depreciadas como la lira italiana y con ese dinero adquirir cupones a un menor precio, decía beneficiarse de la devaluación de las monedas. Estos cupones eran enviados a países con monedas más fuertes, donde eran cambiados por estampillas, cuyo valor de uso era superior al que se había pagado por el cupón original, las cuales a su vez eran convertidas en dinero contante y sonante. Aseguraba que el ciclo completo de este tipo de transacciones duraba en torno a los 45 días y que en ocasiones podía obtener ganancias incluso de hasta el 400%. Durante los días que duró la corrida contra su compañía, Carlo Ponzi llegaba cada mañana impecablemente trajeado a bordo de su locomobile, el auto más costoso del momento. Con una gran sonrisa saludaba a las personas que estaban en la cola y les pedía que no se impacientaran, pues todas podrían cobrar su dinero, no solamente aquellos que tenían pagarés vencidos, sino incluso aquellos que simplemente querían recuperar su inversión sin esperar a los 90 días de plazo. En sus declaraciones le advertía a los inversionistas que no cayeran en manos de los especuladores, ya que estos aprovechándose del nerviosismo imperante querían comprarles sus pagarés a un precio reducido para después cobrarlos ellos y quedarse también con los intereses del 50%. Ponzi además hablaba en contra de las grandes instituciones financieras y anunciaba planes para revolucionar ese sector, creando un banco en el cual los dividendos se repartiesen 50% a los inversionistas y 50% a los ahorristas, algo que sonaba revolucionario. Además apuntaba sobre la posibilidad de incursionar en la política una vez que obtuviese la ciudadanía estadounidense y de esta forma ayudar a los desprotegidos. Decía que si llegaba a ganar 100 millones de dólares, se quedaría únicamente con un millón y dedicaría el resto a la beneficencia. También era hábil con los aparentemente pequeños gestos. Uno de esos pequeños gestos ocurrió un día cuando había miles de personas haciendo fila para retirar el dinero de su empresa. Ordenó repartir gratis perros calientes y café entre quienes esperaban. Entonces ante este gesto de confianza, muchos decidieron marcharse y dejar sus fondos en manos de Ponzi hasta que se vencieran los 90 días acordados. En menos de una semana, las colas de personas deseosas de recuperar sus inversiones se desvanecieron y el empresario se había convertido en una celebridad. Luego de una semana de investigación sobre Ponzi, el interés público sobre el hombre y sus actos permanece inalterable. Es seguido por centenares de personas dondequiera que aparece en la calle, que lo saludan como si se tratase de un héroe. Esto lo reseñó el 1 de agosto de 1920 el diario The New York Times. Aunque la auditoría federal sobre sus registros contables apenas había comenzado, sus admiradores lo veían como si ya hubiese sido reivindicado y estaban impacientes para que volviese a recibir fondos. Empleados de tiendas por departamento, de fábricas, de grandes plantas comerciales, de grandes compañías, están juntando dinero y están impacientemente esperando la oportunidad de invertir su dinero a través de Ponzi en su esquema del 50% en 45 días. Esto fue lo que agregó el diario estadounidense. Pero la calma duraría poco. Menos de dos semanas después, la auditoría federal reveló que la Security Exchange Company, la compañía de Carlo Ponzi, enfrentaba deudas por al menos 7 millones de dólares. 7 millones de dólares de 1920. Ponzi, quien aún afirmaba disponer de unos 4 millones de dólares, admitió no poder hacer frente a estas deudas. Entonces las autoridades formularon cargos en su contra, señalando que desde el principio él sabía que no iba a poder pagar las deudas y que de hecho nunca negoció con cupones de correo internacional. La operación que Ponzi había iniciado en diciembre de 1919, con la recepción durante ese mes de unos 870 dólares por parte de unos 15 inversionistas, vertiginosamente había derivado en la captación masiva de fondos que se estimaban en hasta 250 mil dólares por día y que obligaron a la Security Exchange Company a emplear a unas 16 personas que se encargaban de hacer el registro de los ingresos y de guardar el dinero en gabinetes y hasta en cestas de la basura. Se estimaba que unos 40 mil inversionistas le confiaron entre 15 millones y 20 millones de dólares, unos 251 millones de dólares actuales ajustados por la inflación. Muchas de estas personas de todas las nacionalidades y de diferentes niveles de vida acudieron a la Fiscalía para buscar justicia después de haberle entregado hasta el último centavo de sus ahorros. Según descubrieron las autoridades, el negocio de Ponzi había consistido en pagar los intereses de los viejos inversionistas con los depósitos de los nuevos inversionistas, en una suerte de fraude piramidal que desde entonces se conoce globalmente con su nombre El Esquema Ponzi. Dos días después, el empresario entró en prisión, algo que lo protegió de que algunos de los muchos inversionistas furiosos que querían su cabeza lo asesinaran. Ponzi fue condenado a cinco años de cárcel en una prisión federal, de los cuales solamente cumplió casi tres años y medio. Durante este tiempo estuvo enviando tarjetas de Navidad a miles de acreedores, a quienes prometía devolver el dinero una vez recuperase su libertad. Cuando llegó ese momento, sin embargo, le aguardaba un nuevo juicio por hurto mayor en el estado de Massachusetts. Tras ser condenado, apeló a la sentencia y aprovechó su libertad condicional para viajar a la Florida, donde intentó vender tierras pantanosas. Por esto fue juzgado nuevamente y condenado por fraude. Ponzi escapó a Texas, pero fue capturado y reenviado a Massachusetts, donde permaneció preso hasta el año de 1934, año en el que sería deportado a Italia. Terminaba entonces, al menos hasta donde se sabe, su carrera criminal, que no había comenzado en los Estados Unidos, sino en Canadá. Entre 1911 y 1912, Ponzi pasó 20 meses en una cárcel de Montreal, por haber falsificado un cheque en un depósito en el que aparentemente había varias claves de aquello en lo que se convertiría después en el esquema Ponzi. Según cuenta su biógrafo, Mitchell Zukov, las perspectivas de triunfar en el nuevo continente que tenía Ponzi cuando llegó a Boston en 1903 eran muy pocas. En aquel momento tenía 20 años de edad, no sabía hablar inglés ni tenía ninguna habilidad, destacada, y para colmo consideraba con orgullo el no haber tenido que trabajar ni un solo día de su vida. Ponzi había crecido en la localidad de Lugo, en el norte de Italia, en el seno de una familia de origen modesto, que a costa de hacer sacrificios para ahorrar parte de los ingresos de su padre que trabajaba repartiendo correo y vendiendo estampillas, logró enviarlo a la Universidad de Roma. En lugar de estudiar, el joven Carlo Ponzi se dedicó a salir de fuerga y pronto tuvo que volver a su casa sin título y sin dinero. Entonces su familia acordó enviarle al otro lado del Atlántico. Tras dedicar sus primeros años a trabajar como camarero o friegaplatos en distintas ciudades de la costa este, Ponzi obtuvo un trabajo que era propiedad de unos italianos en Montreal. Según Sukhov, su biógrafo, fue en aquella época cuando comenzó a pensar en otras formas de ganar dinero. Luego de ser condenado por falsificar un cheque, fue enviado a prisión donde estuvo trabajando en la oficina de correos. El que fue su supervisor lo describió luego como un joven inteligente y amable, que tenía un don para los números. Sin embargo, también anotaría una obsesión por planificar golpes financieros. Aparentemente, Ponzi logró superar ese defecto en los años finales de su vida, cuando se fue a trabajar en una línea aérea en el Brasil. La compañía cerró años después debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, Ponzi intentó ganarse la vida montando un puesto de ventas de perros calientes que después fracasaría. Posteriormente obtuvo algunos ingresos dando clases de inglés y de francés, lo que apenas le daría para sobrevivir. El 18 de enero de 1949, hace ahora 7 décadas, 70 años, murió en una sala de beneficencia en un hospital de Río de Janeiro. Tenía 66 años y estaba completamente arruinado. En términos generales, una estafa piramidal funciona de la siguiente manera. La primera persona que entra, es decir, el primer cliente, a este primer cliente le han ofrecido un rendimiento. ¿Quién o quiénes son los que pagan ese rendimiento? Las personas que entran a ese negocio después de este primer cliente. Es decir, el dinero con el que ingresa esta persona y el dinero con el que ingresa esta otra persona. Este dinero es utilizado para pagar los beneficios del que está arriba y para pagar los beneficios del creador de la estafa piramidal o del esquema Ponzi. Lo mismo ocurre con este segundo par de personas. Los beneficios de ellas son pagados por las que entran detrás, por este, por este y por este. Y ese nuevo dinero también entra al bolsillo del creador de la estafa piramidal. Ocurre con los que vienen detrás y así sucesivamente. Por esto es tan importante que comprendas cuáles son las tres características principales para que te prevengas de entrar en una estafa piramidal o para que puedas identificar cuando estás en un esquema Ponzi. Esas tres claves, esas tres características ocurren cuando te ofrecen elevados rendimientos. Rendimientos muy superiores a las que ofrece el mercado o a las que ofrecen otros productos financieros similares o rendimientos que sencillamente son descabellados. La segunda característica es cuando te dicen directamente que tú ganarás dinero en proporción a la gente que metas. Esto es clave porque de allí proviene el dinero con el que te van a pagar. No proviene de la venta de un producto o de la venta de un servicio. Proviene del dinero de otros inocentes. Y la tercera característica tiene que ver con que evidentemente el negocio que te están ofreciendo o el negocio al cual te estás metiendo no ofrece realmente un producto o servicio para la venta. Lo cual hace ver que no es una empresa sencillamente porque es un negocio fraudulento y los beneficios dependen de cuántas personas entran. Lógico, cuando ya dejan de entrar nuevas personas ya no hay dinero para pagarle a este, para pagarle a este, para pagarle a este y para pagarle a este. Cuando estos se sienten estafados comienzan a reclamar el dinero y estos a su vez se van a sentir estafados y estos y estos. Y al final todos se darán cuenta que era un esquema Ponzi, que no hay dinero para retornarles el capital, que muchísimo menos van a obtener rendimientos y la persona que creó la estafa seguramente se habrá escapado a otra ciudad o a otro país y probablemente nunca lo encontrarán. Para mí las dos reflexiones más importantes que nos debería dejar esta interesantísima historia de Carlo Ponzi son las siguientes. La primera por supuesto es comprender cómo funciona un esquema Ponzi o cómo funciona una estafa piramidal. Debemos evitar el dinero fácil y debemos estar pendientes de estas señales de alertas. Elevados o exagerados rendimientos, ganar dinero sencillamente por meter gente y que no haya de por medio la venta de un producto o de un servicio. Si no existe la venta de un producto o un servicio, pueden ser tangibles o intangibles. No estamos hablando de una empresa sino directamente de una estafa por las razones que ya hemos explicado. Por lo tanto para mí esto es lo más importante, es muy fácil perder los ahorros de toda la vida en manos de estos estafadores. La segunda reflexión es la siguiente. Observen que Carlo Ponzi fue lo suficientemente inteligente para pasar de pobre a rico. Él era brillante, se manejaba con los números, tenía un buen trato con las personas, era un buen vendedor, tenía visión, tenía mentalidad empresarial, llegó a manejar grandes números. Sin embargo, la vía que él utilizó durante toda su vida para ganar el dinero fue la incorrecta. Él intentó ganar su dinero estafando, timando, teniendo comportamientos delincuenciales. Él se quería apropiar del dinero de otras personas de manera ilegal. Él era lo suficientemente inteligente para haberse convertido en uno de los mejores vendedores en los Estados Unidos o incluso en uno de los más grandes empresarios de los Estados Unidos. Pero ser un delincuente no le permitió disfrutar de su inteligencia. Ser un delincuente no le permitió disfrutar de sus habilidades. Ser un delincuente no le permitió disfrutar de su olfato para los negocios. Los delincuentes únicamente pueden terminar de tres maneras. Muertos, en prisión o pobres. Y esta última fue la manera en la que terminó Carlo Ponzi. Una vejez pobre, paupérrima y en la mediocridad. Por supuesto, él no pudo materializar todo lo que su potencial ofrecía. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que ser un delincuente a que estafar a otras personas, ser deshonesto, no es un buen negocio. Yo no quiero ser rico por solo unos pocos años. Y por supuesto nadie quiere ser rico para terminar muerto o para terminar en prisión. Cualquiera de nosotros debería aspirar a ser rico para toda su vida. Como siempre, si este video te ha gustado, pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, primero, suscríbete a él y segundo, haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción de este video. Si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones, con el trading, con las finanzas, con la economía o con el emprendimiento, escríbelo abajo en los comentarios. Me despido. Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en un próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.